Advertencia Este video puede contener imágenes que pueden herir la sensibilidad de algunas personas El material audiovisual aquí presentado ha sido única y exclusivamente con fines de ilustración y entretenimiento Si este es visto o escuchado por algún menor de edad se sugiere que lo haga en compañía de algún adulto Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Te recomienda la inscripción Estas a punto de escuchar historias de terror y hechos sorprendentes que te dejaran frio Esto es... Cloud of Barletine Cloud of Barletine Mirala con atención Ahora no parece una bella mujer con una cola de pez Se ve más bien como un delfín Pero este curioso animal Puede que sea la causa de la leyenda Te contaré por qué Aparte del aspecto físico Investigadores de EEUU Investigadores de EEUU Una ballena De 9 años de edad Uno había grabado uno nunca Cuando un buzo en la Marina de la Fundación Nacional de Mamíferos en California Apareció diciendo Me dijo que me fuera Los investigadores sabían que allí había otro ejemplo en sus manos Una vez Una vez que se identificó como el culpable Anok Hicieron las grabaciones por primera vez de la conducta Ellos encontraron que la exposición vocal promedio de alrededor de 3 por segundo Con pausas que recuerdan a la voz humana Análisis de las grabaciones mostraron que las frecuencias dentro de ellos se expandían en armonía De una manera muy diferente a las vocalizaciones de las ballenas normales Y más parecida a las de los seres humanos Luego recompensaron a Anok para los sonidos como el habla Luego recompensando Anok para los sonidos como el habla le enseñan a hacer la orden Y equipados con un traductor de presión dentro de la cavidad nasal donde se produce el sonido Para controlar exactamente lo que está pasando Ellos encontraron que eran capaces de cambiar rápidamente la presión dentro de sus cavidades nasales Para producir el sonido Para amplificar la parte relativamente de baja frecuencia de las vocalizaciones sobre inferiores Y que se conoce como el saco vestibular en su orificio nasal Que normalmente actúa para detener la entrada del agua en los pulmones En resumen el minetismo no fue una tarea fácil para los de la CON N Nuestras observaciones sugieren que la ballena tuvo que modificar su mecanismo vocal Con el fin de hacer los sonidos como el habla Esto lo dijo Sam Ridgway, presidente de la Fundación Nacional de Mamíferos Marinos Y autor principal del artículo Los sonidos que escuchamos fueron un claro ejemplo de aprendizaje vocal por parte de la ballena blanca ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? ¿A qué voy con esto? Que si lo piensas bien este animal puede que sea la auténtica sirena que contaban los marinos Piénsalo, estás en un barco y de repente ves unas piernas humanas que terminan en una cola humana Y emitiendo cantos parecidos a los de una mujer Somos afortunados de poder ver una sirena tal cual Esto ha sido todo por ahora mis alequines Esto fue lo que dice la gente Soy Chloe y nos veremos en el próximo video Fuentes de la BBC News Y nos veremos en el próximo video Gracias por ver el video.